Hace mucho mucho tiempo existía un reino en donde vivía un dragón, el cual era grande y imponía miedo y respeto. En este reino en donde vivía el dragón había una reina, la cual siempre lo cuidaba y lo alimentaba. Cada mañana le llevaba tres vacas. Usualmente se comía dos, pero en caso de que se comiera una tercera, la reina pedía traer otras dos vacas para asegurarse que el dragón nunca se quedara con hambre. Cada mañana la reina salía a dar su paso con el dragón, vigilando todo su reino, ya que los pueblos vecinos les daban tributo, ya que ninguno quería tener que lidiar con el dragón, ya que era tan fuerte e imponente que con solo 20 minutos podía destruir una ciudad entera. Así que los respetaban demasiado y la reina precisamente por ello la cuidaba. La reina le daba sacrificios al dragón, las vacas, y lo cuidaba y lo mantenía contento. A cambio el dragón siempre procuraba que el reino estuviera a salvo y le era fiel a la reina. Pero un día la reina fue asesinada y el dragón estaba muy descontento por ello, ya que nadie en el pueblo lo cuidaba como ella lo hacía. Lo dejaron de bañar, lo dejaron de sacar a pasear, incluso le dejaron de llevar la comida como se debía. Le empezaron a llevar vacas flacas y menos. Y el dragón estaba cada vez más molesto, hasta que un día en vez de llevarle las vacas, le llevaron gallinas. Así que el dragón, enojado y molesto y harto de la situación, quemó a las gallinas, incluyendo al hombre que llevaba a las gallinas. Después de eso, el dragón rompió su cadena que lo ataba y se decidió a quemar todo, todo, todo el reino. Y después de eso, simplemente desapareció. ¿Y a qué voy con esta historia? Y es simple, el dragón representa tu futuro. Y tener un dragón descontento no es nada bueno, como ya vimos. Las vacas representarían el esfuerzo o el trabajo o los ahorros que tendremos que hacer o las acciones que tendremos que hacer en el presente para que en el futuro estemos mejor. Si en el presente hacemos cosas que van en contra de lo que queremos, como en este caso en la historia, es darle a las gallinas, el futuro será todo lo contrario que pensamos o que deseamos. Que en la historia es que quema a la ciudad. Si lo hubieran continuado con los mismos tratos, el dragón seguiría haciéndoles fiel y cuidando el reino. En el caso de la vida personal, es que si nos esforzamos en el presente, en el futuro vamos a conseguir lo que queremos o vamos a mantener la vida que queremos. En resumen, tener un dragón enojado es una muy mala opción. Y en resumen de todo el video, es que tus acciones del pasado definen tu presente actual y tus acciones que hagas en el presente van a definir tu futuro. Tú decides si tu futuro va a ser un caos, si va a ser más difícil o si vas a esforzarte y vas a hacer los sacrificios en este momento que te llevarán a un futuro en el que sea más próspero y que las cosas puedan mejorar o que salgan como realmente quieres. Así que espero que les haya gustado y que se haya entendido bien. Y eso es todo por este video. Bye bye.